La lectura leyes no vamos a ganar, tú ganaste, pero no creas que la lectura leyes, ganaste porque hiciste presión política, se lo dije a Basalto, que le ibas a ganar. La lectura leyes no vamos a ganar. ¿Qué no viste que Cabrera es el presidente y no es el síndico? ¿Qué vas a determinar ahora? Le dice, de facto, de comillas nada más, que vas a hacer, ya los partidos políticos pusieron al presidente, le dije a Cabrera y yo era su síndico de Cabrera, ya dijeron que tú eres el presidente y yo era el síndico, le están invitando a los regidores, argumentando, eso era mi tiempo, le dije a él. Ahora yo hice la relatoría en el Congreso del Estado, la nueva, porque Moisés hizo una relatoría también, se modificó con Pablo Moisés porque tú eras de los asuntos electorales cuando fuiste diputado. Bueno, dijimos que eran tres posiciones inmovibles. Primero, el presidente no se mueve, el síndico no se mueve y el regidor de Hacienda inmovible. Lo demás, negócienlo como quieran, pero por esquina de poder, no se puede decir, voy a negociar que sea el pilo de Hacienda, porque a última hora no lo firman, si es un contrario que está en esas posiciones. Por eso se formó esta posición, ¿verdad? Y le dije a Cabrera, ahora la ley dice que es primer concejal, segundo concejal, tercer concejal, y los demás que lo repartan como quieran, te va a ganar a él, a él, a él, a él, a él, a él. La importancia hace ser que la gente sea muy grande y se logran grandes cosas.